antes de comenzar recuerda que si te gustan los vídeos puedes ayudar al canal dejando un me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones que es totalmente gratis el segundo capítulo titulado una mujer extraña comienza mostrándonos los minutos previos a que jim sap aparezca en el funeral de su padre resulta que ella en mesho recibió un nuevo trabajo ser el reemplazo de los parientes de un fallecido para sumarle algo el muchacho recibe un mensaje de don ju donde le pide que asista a la funeraria el muchacho luego de conversar con su tío y ver que le pagaron mucho más de lo estipulado decide aceptar el trabajo por lo que avergonzado llega al lugar y como ya habíamos visto se encuentra con don ju que lo trata como el hijo del señor kim tanto que le pone el brazalete y le da comida el muchacho desde el primer momento en el que la ve le remarca que él no es el hijo sino el reemplazante de los parientes al rato vemos que jim sap cumple con su trabajo tan arduamente que llora lo que sorprende a don ju que decide quedarse toda la noche junto a él al día siguiente y cuando pensaban llevarse el cuerpo del difunto jim sap deja el lugar pero por la actitud de don ju para con el difunto él vuelve y acompaña a la caravana que lleva los restos de este hombre en el camino él descubre que el hijo del señor tenía cicatrices en las manos como él y que estaba desaparecido al rato deja los restos en el cementerio y jim sap ahora sí termina con su trabajo pero nuevamente se encuentra con don ju que continúa pensando que es el hijo de este hombre pero su conversación no sigue ya que ella debe irse a los minutos el muchacho ve llegar un coche que es similar a uno que previamente había visto que se paró cerca a la funeraria y que seguía la caravana con los restos del señor y efectivamente lo que jim sap pensaba era cierto resulta que el hombre que apareció luego de que todos se fueron es el verdadero hijo del señor kim y quien quedó a la deriva luego de que su padre lo haya abandonado este hombre fue el último pasajero que el señor kim llevó antes de morir el muchacho luego de buscarlo por mucho tiempo había encontrado su padre pero no se animó a confesárselo aunque si tuvo una cálida conversación con él que continuaba buscándolo no pudo disfrutar más tiempo con el señor kim jim sap que es bueno de corazón decide invitarlo a comer y ve como el muchacho llora por la pérdida de su padre durante este almuerzo jim sap recibe mensajes de su padre que le dice que se alimente bien y de don ju que le menciona que debería hacerse una prueba de adn ahora descubrimos cuáles fueron los motivos para que jim sap se haya quedado toda la noche y porque volvió para llevar los restos al señor resulta que este hombre y él se habían encontrado en el pasado y el señor kim pagó el almuerzo del muchacho ya que jim sap no tenía efectivo por lo que se sintió en deuda con este hombre más tarde el muchacho visita la tumba de un pequeño que parece ser su hermanito y luego termina encontrándose con el señor baek a quien más tarde lo lleva en su camioneta en el camino hablan de las personas que fueron a visitar de lo difícil que es perder a alguien y lo complicado que será trabajar como jim sap lo hace luego de dejar al señor baek cerca de su casa el muchacho nuevamente hace una buena acción llevando a un borracho hasta su casa mientras don ju conversa con sus amigas sobre su trabajo y hasta recibe un regalo de una de sus amigas aunque no le dicen que es un regalo por casualidad de la vida don ju pasa por al lado de jim sap pero ninguno se da cuenta al día siguiente es el cumpleaños número 25 de la muchacha y esto trae trágicos recuerdos del pasado ya que el mismo día en el que don ju nació su madre falleció la pena de la muchacha fue tan grande que en uno de sus cumpleaños se miró al espejo y le pidió perdón a su madre por hacerla morir don ju por vergüenza no se queda a desayunar con su padre por lo que continúa con su día y así se vuelven a encontrar con jim sap pero esto no termina tan bien ya que por culpa de unos niños que estaban corriendo el muchacho empuja a don ju y ella derrama toda la comida que su padre le había preparado él trata de disculparse y piensa pagarle la comida pero esto enfureza a la muchacha quien recuerda el mensaje de ruptura y le remarca que él piensa que todo se puede arreglar con dinero sin quererlo la pequeña discusión que tuvieron en medio de la calle afecta el trabajo de jim sap por lo que pierde muchos trabajos en especial el de dirigir el tráfico su tío enfurecido por lo que hizo le ordena que se disculpe con la muchacha y que le devuelva el dinero pero don ju no contesta sus mensajes por la tarde el señor bike en su trabajo como guardia debe estacionar un coche de una mujer grosera pero para su desgracia no evita que el coche sufra un golpe por lo que trata de disculparse comprando unas bebidas pero esta mujer nuevamente siendo una grosera las rechaza y como jim sap andaba por el lugar colgando unos papeles lo regaña y así ambos hombres se vuelven a encontrar como jim sap es bueno de corazón nuevamente ayuda al señor bike cargando unas bolsas de basura mientras los dos bajan por el ascensor el muchacho ve que la hija de este hombre la llama o sea que descubre que don ju es la hija que el señor había mencionado antes el muchacho trata de escuchar la conversación del señor con su hija pero el hombre se separa de él sin antes regalarle las bebidas que la señora rechazó más tarde jim sap es regañado por su tío pero él le remarca que tiene un plan por su lado don ju le miente a su padre que cenara con sus amigas nuevamente por casualidades de la vida jim sap se viste de oso para entregar papeles al frente de donde está don ju por lo que luego de lidiar con unos niños revoltosos le baila don ju como si su vida dependiera de esto lo cual primero la hace reír pero luego la avergüenza y ella se va del lugar jim sap logra alcanzarla y le entrega un panfleto lo que deja don ju sorprendida mientras jim sap es regañado por su tío por lo que es obligado a volver a enviar un mensaje de texto al rato don ju llega a su casa y mientras su padre se sorprende porque comió todo lo que le dio ella ve la torta que su padre compró y se va a su habitación por unos segundos vemos que don ju se percató que el oso era jim sap y por esta razón sonrió y decide ver el panfleto el cual termina ayudando a la muchacha y decide comer el postre con su padre mientras que las amigas de la muchacha piden un deseo o sea tener un novio la cumpleañera pide una novia para su padre al rato tío y sobrino ven que la muchacha le contesta aunque acepta sus disculpas no quiere el dinero pero jim sap logra que ella acepte el dinero la próxima vez que lo vea el capítulo termina con un nuevo trabajo para jim sap donde debe sacar las pertenencias de un difunto que en su bolsillo tenía la tarjeta de su negocio aunque el muchacho nunca se iba a imaginar que al abrir el ropero se encontraría con ni más ni menos que don ju en el epílogo vemos que jim sap fue quien le dio la torta al señor bae y esto fue lo que pasó en el segundo capítulo de may i help you no olviden suscribirse visitarme otros canales nos vemos en un próximo vídeo